Lento, cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el choro está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' el fútbol que único se siente Vamos a entrar a obligar Por toda la contra el chinchorrial Es de choro, chinchoro Para vamos a darnos una medalla En fría vamos a dar la sequía Un poco de pamar y un trago de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito No te va a vacilar, no hay que salir de Puerto Rico Y dale lejos, dale un ya recogido Vamos a dices, fútbol, vamos a darle de fresito Pa' que te suelte, poco a poquito No te va a vacilar, no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Mi más a Venezuela, cancha el jardín en tu cincuna Mi más a cincuna, siempre te quedo Para buscar pula В laパa, God adm relativity Y tú desde el alma Cucha la pantalla, abre la medalla A ver, yo caí y me dejé sin duda A ver, yo te he puesto claro y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento